Dime Si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Mi amor para ti es divino Si tú me miras Me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Y tú me ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan pura Y tu alegría de tu amor me ayuda Dime ¿Qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un pozo Que tu amor pase poderoso Dime Si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Mi amor para ti es divino Dime ¿Qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un pozo? Que tu amor lo hace poderoso Dime Si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños ¿Qué piensas tú de este loco? Que amor para ti es divino Hoy Hoy Vamos allá Hoy Con el amor me confiré ¿Cómo que dice? Que será ella y yo Y el amor me confesó Tienes dos vidas Y un solo corazón Tienes dos vidas Y un solo corazón Tienes dos vidas Aún cuando se supa Aún cuando se supa Aún cuando se supa Oye Robinson Ferreira Que lo que es Que lo que es José Miguel José Miguel El puñado Los colores Dijo Hoy Con el amor me confesó ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Que será ella y yo Y el amor me confesó Tienes dos vidas Y un solo corazón Desde el amor me confesó ammon El amor me confesó El amor